¿Cómo deberíamos darle el abrazo a nuestros seres queridos? Esto es una sugerencia que hace un psicólogo de la Universidad de Stanford, apellido Eistach, Johannes Eistach, bastante complicado. Como alemán o austriaco, por ahí. Sí, exacto. Y entonces él dice que no hay duda que el abrazo crea una serie de emociones dentro de nuestro ser. Y él sugiere que usted debe apuntar, por ejemplo, cuando va a abrazar a una persona, apunte sus caras en direcciones opuestas. Por supuesto debe tener su máscara puesta y si tiene sus gafas, hay gente que usa gafas también, gafas, máscaras, en fin. Los guantes no se los recomiendo porque recuerden que los guantes también, no se sabe, los guantes parece ser que el virus se pega y dura bastante tiempo en el, ¿cómo se diría eso? En el elástico, ¿no? Sí, en el elástico. Puede durar hasta creo que dos días, 48 horas. Hasta dos días. Entonces, si va a abrazar a una persona, procura hacerlo, como se los dije, con todas las precauciones, de taparse la cara y tal vez los ojos, mirar hacia lados opuestos y no hablar mientras estás abrazando a la persona. Evita toser, si es el caso, evita toser. Y que sea algo bastante rápido. Que no sea que tú te vas a quedar ahí con ese abrazo de cinco minutos, no. Un abrazo fuerte y después retirarte. Dice cuántos segundos. Bueno, no dice cuántos segundos, pero un abrazo fuerte y después retirarte. Entonces, con los niños, tenerlos como aquí abajo o... O por atrás, poner las manos, abrazarlos, tú estando detrás de ellos, siempre tratando de evitar como que un cara a cara, ¿no? Un cara a cara. Un cara a cara. Y las manos, obviamente, pues tratar de no tocar la ropa de las personas. Es un poquito complicado, pero es por lo menos una manera de sentir que puedes abrazar a la persona. Ahora, si le das la mano a la persona, tienes que lavarte las manos inmediatamente. Eso es algo que no podemos evitar. Hay que lavarse las manos. Incluso cuando abrazas a la persona, enseguida vete al baño y lávate las manos. Para evitar cualquier riesgo, ¿no? Entonces, es una pequeña sugerencia que le quería hacer a los oyentes, precisamente hablando de lo que dijimos al principio del programa, la importancia de ese abrazo.